Hola a todos, nuevamente aquí Raquel Turk de la iglesia Cornerstone Word of Life. Me da gusto que estén aquí, que nos acompañen y que escuchen, va a escuchar esta palabra. En los últimos días he estado hablando sobre el conocimiento de Dios, el crecer en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en 2 Pedro 1.2 que el conocimiento de Dios va a nosotros conocer y crecer en el conocimiento de Dios. La gracia con la que nosotros actuamos y la paz de Dios incrementa en nuestras vidas. Y ahorita como todos, sé que todos necesitan paz. Hay tantas cosas sucediendo a nuestro alrededor y de tantas voces que se escuchan que causan temor. Pero algo que no quería dejar de mencionar en estos videos es que muchas veces uno de los estorbos más grandes que nosotros tenemos en conocer a Dios es porque pensamos que Dios está molesto con nosotros, que Dios está enojado con nosotros, que Dios no quiere hablar con nosotros. Y la razón por la cual eso sucede es porque nuestras conciencias nos están continuamente acusando. Nuestras conciencias, obviamente nosotros sabemos que no estamos haciendo absolutamente todo perfecto. Solamente hay alguien que hizo todo perfecto y su nombre es Jesús. Y Dios sabe que nosotros no somos perfectos. Dios quiere una relación con nosotros. La semana pasada, la vez pasada, estábamos viendo que para esto vino Jesús a darnos vida eterna. Y la vida eterna es el conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Pero para mostrarles, quiero mostrarles un versículo de lo que dice Dios acerca de cómo se encuentra Él respecto a nosotros. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Está Dios enojado con nosotros? Fíjense bien lo que dice en 2 Corintios 5, 17 al 20. Estos versículos de veras han sido vida para mí y los comparto con ustedes. Dice así, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de reconciliación. Lo que esos versículos dicen es que Dios no está enojado con nosotros. Ni siquiera está de mal humor, déjeme decirle. La palabra de Dios dice que en la obra del Calvario de Jesucristo, la sangre de Jesús lavó nuestros pecados y Dios quiere reconciliarse con nosotros. Dios no está enojado. Y Él nos llama, así como el padre del hijo pródigo que estaba esperando y Él estaba buscando, estaba viendo a ver si su hijo regresaba. En este momento, Él está esperando a que nosotros volvamos a Él. Mi pregunta es, ¿quieres reconciliarte con Dios? Porque Dios está listo. Dios ya ha hecho la obra en Cristo Jesús. Dios se ha reconciliado contigo. Dios no está enojado contigo. Y Dios quiere que experimentes esta paz. Una de las cosas yo creo que son más valiosas en mi vida es el poder recargar mi cabeza en mi almohada cada noche, sabiendo que todo está bien entre Dios y yo, que no hay nada que me pueda apartar de Él. Y esto, la sangre de Jesús ha provisto para ello. La palabra de Dios dice en Romanos 8, ¿Quién nos podrá apartar del amor de Dios? Tribulación, angustia, el presente, el porvenir, ángeles, demonios, absolutamente nada nos puede apartar de su amor que es en Cristo Jesús. Si usted medita en estas palabras, le aseguro que la paz de Dios va a llenar su corazón y la gracia de Dios se multiplicará en su vida y en estos días que tanto lo necesitamos. Dios le bendiga. 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 Gracias.